Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están Vas a ver que hay cosas de las que no te acordas Y no te acordas que intenta el tiempo eliminar Esos olores que ya no están Esos sabores que no existen más Solo fuera memoria traernos acá Y es por eso que quiero esconderme en tu memoria Esconderme en tu memoria José Guillermo Mariani, nacido en Villa del Rosario Ordenado sacerdote después de cursar estudios en el seminario Nuestra Señora de Loreto Ejerció su servicio a la comunidad cristiana en Villa María, Río Ceballos Y desde hace casi 30 años en la cripta Nuestra Señora del Valle de Villa Belgrano Fundador del Coro Polifónico de Villa María y también del de Río Ceballos Tiene diversos artículos publicados en revistas y periódicos de la ciudad de Córdoba Como diversos espacios de reflexión en radio y televisión Ha publicado cinco libros de poemas, poemas de tiempo y sal, espacio, encarne viva, goteras de infinito y enhebrando horizontes También apuntes sobre teología de liberación y varios libros de homilías dominicales con el título de Evangelio y la realidad Una misma línea de pensamiento y criterios frente a la realidad eclesial y social se descubre muy claramente en sus escritos Hoy en Memorias nos acompaña el Padre José Guillermo Mariani Padre, queremos conocerlo, dónde nació, cuántos años tiene, un poquito de su historia para la gente de Villa del Rosario Antes que nada, cómo le va y gracias por recibirnos Bueno, con mucho gusto lo recibo porque la comunicación está muy metida en mi vocación En realidad me hice cura por el entusiasmo de la predicación ¡Qué bien! Había un sacerdote aquí que predicaba muy lindo, yo tenía nueve años, diez años y me encantaba su manera de expresarse Y una de las cosas que me llevaron a hacerle caso cuando me dijo no querrías ser sacerdote fue eso ¿Y dónde hizo el colegio? ¿La escuela primaria? ¿Dónde la hizo? En la escuela provincial, en la fiscal, de aquí hasta quinto y después en sexto en la salle Comenzó en la escuela Reconquista que es ahora En la Reconquista Bien Sí No, primero, los primeros grados Grados Hasta tercero, hasta cuarto Ajá En las señoritas Caramelo Una escuela particular Ah Que Caramelo y Liendo eran las dos escuelas particulares ¿Dónde? ¿Se acuerda dónde era? Sí, sí La de las Caramelo era aquí en José Mateo Luque Una cuadra antes de llegar a San Martín, a la calle San Martín Este, y las Liendo, también en José Mateo Luque Aquí ya cerca de lo que antes fue la Escuela Nacional, cerca de calle 25 de Mayo Bien, ¿eso fue como una guardería, jardín de infantes o no? No, hasta cuarto grado Hasta cuarto Y rendíamos en el colegio de los hermanos Ah En el colegio de las aires rendíamos cada año Bien Para pasar de grado Ah, qué bien O sea que no eran aprobados como oficiales Era una especie de preparación Pero con todas las características de colegio Bien Y terminó entonces la primaria en el San José Terminé la primaria en el San José A esa edad fui al seminario Once años Porque se practicaba antes la recolección de vocaciones Yendo a los pueblos, a los colegios, principalmente a los colegios religiosos Descubriendo los chicos que más o menos podían tener un porvenir para eso Claro Y entusiasmándolos Y para terminar esta historia Y que no salga después Mi entusiasmo fundamental fue el enterarme de que en el seminario había todos los días postre y fútbol Es de no creer Ese fue el secreto más profundo de mi vocación de cura Y ahí quedó entonces Ahí es cuando usted decide ya seguir con esta carrera que fue prácticamente toda su vida Ser cura Me entusiasmó fuertemente eso Y los convencí a papá y mamá que no eran muy practicantes Y mamá le daba mucha tristeza Y papá me decía Se va a perder el apellido A ver, porque ¿cómo está formada la familia? ¿Mamá, papá y tiene hermanas? Sí Una hermana Un hermano que ya falleció Otro más chiquito que falleció también Y un hermano más chico que es hermano óptico Bien Estos son sus papás, ¿no? Sí ¿Y esto cuándo fue? Esta foto Las bodas de plata de ellos Este Claro Ellos se casaron Mamá se casó a los 16 años con papá que tenía 21 Este Y eso No me acuerdo exactamente la fecha ¿Siempre vivieron en Villa del Rosario? Siempre en Villa del Rosario Papá Es hijo de inmigrante que vino Directamente de Italia Se estableció en James Craig Y luego se vino a Villa del Rosario Y aquí vivió en un Como Sería como sería lo que es Como Este Cuidador de una chacra Que no era de él Pero que él administró Y al lado de esa Mis abuelos Españoles Tenían su casa Se habían establecido Habían venido Con una sola hija Que era mi madre Aquí nacieron Otros siete hijos Y cuando mi madre A los 16 años Después de haber criado A Todos sus hermanos menores El menor Todavía vive en España Tiene 93 años Este Se puso de novio con El muchacho de la chacra del lado Fue mi padre después Este Y como había tanta rivalidad Entre italianos y españoles Entre inmigrantes italianos y españoles Sociedad italiana y sociedad española Allá Este Se enojaron Mis abuelos Duró tanto el enojo Que con los otros seis hijos Se volvieron a España Y la dejaron a ella Y la dejaron a ella Como una penitencia fue Dejarla Sí, sí, sí Como una indignación Sí Bien Y ella Se lo recordaba Así en algún momento Sí Porque tenía mucha relación Con la hermana Que le seguía Ajá Que Nos mandaba regalos a nosotros Que se enteró De toda nuestra historia Claro Y que en la oportunidad De enterarse Mis abuelos De que tenía Esta hija Que habían dejado acá Tenía dos sacerdotes Como lo tradicional Católico Allá es muy fuerte Ah Que hicieron que nosotros Fuéramos a visitarlos Miramos Y entonces el año 61 Fui yo Con el viaje pagado Este Hice una gran visita Que tuvo mucha importancia Para mí Porque visité Todos los lugares santos De Europa Y el último fue Roma Y me llevé Tal desilusión Que volví Resuelto Con lo que vi Y con lo que me contaron A dejar el sacerdocio Y dejar el cristianismo ¿Ah sí? Ese viaje Fue Este Un cambio Absoluto Para mí Porque Bueno Llegué de vuelta aquí Y ya estaba decidido A avisar Que dejaba Dejaba todo El sacerdocio Dejaba todo Y mi hermana ¿Eso fue en el 61 o no? 62 62 Este Mi hermana Había tenido Una bebé La segunda hija Teresita Que nació con un defecto Este Innato De nacimiento Sí Y murió Cuando yo llegué Que traía regalitos Para ella Estaba toda la familia Con esa tristeza Muy dolida Con ese problema Esta casa se llama Teresita Por esa Por esa alma Este Y Entonces yo dejé para después Y fue pasando Y fui a Río Ceballos Donde yo era párroco Entonces Y O sea no dio esa noticia De que iba a dejar el sacerdocio Sino que Como que se sumó al dolor Esperó Y siguió Sí Fui a Río Ceballos Y todo el mundo estaba entusiasmado Que yo le contara Lo que había hecho en Europa Lo que había visto Era Recién estaba elegido Juan 23 Así que era una novedad Que yo traía El contacto con él Y todo Así que Y empezaron a llegar noticias Del concilio De la convocatoria Del concilio Y entonces Ya pensé que La iglesia podía cambiar Y encontré gente Que así Medio secretamente Pero había cambiado Y pensaba Como yo pensaba Y por eso de ahí Quizás Es cuando Nace esto De dejar plasmado En los libros Los pensamientos Sí Desde entonces Me pongo en contacto Con la gente Más progresista Del mundo Con teólogos Sacerdotes Y hago Un cambio fundamental En mi vida Que es una visión Crítica de la iglesia Así como la que tuve Como un fogonazo En Roma Una visión Que me Me hizo encontrar Una cantidad de cosas Reprochables Que no podían ser Y desde entonces Fue Mi sacerdocio Un sacerdocio Este De enfrentamiento Con muchas cosas De la jerarquía Padre Y ¿Cómo es la vida Del sacerdote? ¿Cómo es un día Por ejemplo Del sacerdote? Bueno En la vida Del ejercicio pleno Del ministerio Es decir Cuando uno está Encargado De una función especial Dentro de la iglesia Y generalmente Esa función especial Después de dos o tres años En que se ayuda A un párroco Se convierte En ser párroco Es decir En adquirir La responsabilidad De la comunidad En toda la administración De los sacramentos Especialmente Lo que se refiere Al culto Y en la organización De la comunidad Para distintos grupos De catequesis De formación Y de acción Dentro del territorio De la parroquia Y en esa El cura Que tiene Creatividad Que tiene Ganas De aprovechar Ese contacto Con la gente Para un mejoramiento De la sociedad Tiene mucho que hacer Y tiene Un panorama Muy lindo El que Se resigna A ser funcionario Normalmente Termina en un cura Muy tradicional Que no tiene Variantes Y que Incluso Se aburre Él aburriendo A los demás Por eso También Usted tomó Muchas iniciativas ¿No? Como crear Los coros ¿Me equivoco? ¿No? Sí, sí Sí, sí Coro de Villa María Coro de Río Ceballos Este Sí Cuando estaba Río Ceballos Me llamaron Porque Había fallecido El director De los niños Cantores Un grupo Formado por Gerber Dill En Córdoba Muy meritorio Y querían que yo Que Lo continuara Me hiciera cargo De Sí, sí Pero no fue posible Los chicos Sabían Mucho más Música Que eran capaces De ser directores Mucho más que yo Porque en realidad La escuela De niños cantores Hizo una revolución En la música De la provincia Y tenemos Una cantidad De figuras Importantísimas Así que Sí Y la otra cosa Que Me impactó Mucho fue El movimiento Scout Con su Con la fuerza Educativa Del método Scout El año que viene Van a cumplirse 50 años De que formé El segundo Grupo Scout Ya lo formé En Córdoba El año 67 Y se van a cumplir Los 50 años Junto con mis 90 ¿Cuántos años tiene? Tengo 89 89 Voy a cumplir En agosto Voy a cumplir 89 Se lo ve muy bien Es más Actualmente Celebraciones de misa En nuestra basílica También Sí, sí En Córdoba En Córdoba Celebro Primeros Terceros Y quintos Domingos Y aquí Segundos Y cuartos ¿En qué parroquia? ¿En Córdoba? ¿En dónde? Ya renuncié a la parroquia Después De este libro Que es del 2004 Que ya vamos a hablar Hubo bastante Conmoción Y Ya estaba en edad De Ya tenía 80 Este En edad De De retirarme Porque a los 75 Canónicamente El que tiene un cargo Eclesiástico Debe renunciar A veces lo dejan Incluso el Papa Este Su cargo Eclesiástico Era párroco Era párroco Era párroco Y Sí A los 75 Ya Hay que dejar Ese ejercicio Y pasar Yo digo Que hay que dejar De ser cacique Y empezar a ser Indio suelto Este Y En eso estoy Desde el año 2006 Renunciar A la parroquia Este Después de haber Estado 5 años En Villa María 10 años En Río Ceballos Y 40 años En Córdoba Muchos Mucho tiempo También tenía Su espacio En televisión Dijo que Todo esto surge Por la comunicación Se nota que le gusta mucho Sí Por eso también Lo de los libros Cuéntenos Este espacio Que tenía En donde dejaba Todas las noches Su mensaje Sí Eso fue Desde el año 92 Me llamaron Desde el directorio De Canal 10 Este Ya había tenido Muchas intervenciones Porque así como Soy amante De la comunicación Este No me callé Nunca Cuando Con Referencia A problemas O acontecimientos Eclesiásticos Me llamaban De los distintos Canales Cuando Volví De Río Ceballos Un periodista De ¿Cómo se llama Una compañía Filmación ¿De ahí de Córdoba O de otro lado era? De ahí de Córdoba Bueno Un periodista de Córdoba Un periodista de Córdoba Este Me 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 Pidió una Una Entrevista En televisión Era blanco y negro Este Eso fue El año 67 Y El problema Que me presentó El tema De la entrevista Fue El celibato Sacerdotal Y yo ya Entonces Dije lo que pensaba Pero para que No hubiera Sanción Ni pena Eclesiástica Fue muy Leve Lo que dijo Me pusieron No, no, no Ah Me pusieron En sombras Es decir Solamente La silueta Y la voz Sí, sí, sí Este Y Claro En el 67 Era como que Había mucho tabú Sí Pero Al día siguiente Me decían Te felicito Por lo que O sea De nada sirvió Resultaba Inconfundible Claro Sí, sí, sí Bueno Y desde el 67 ¿Cuándo escribe Sin tabujos? En el 92 Me invitaron Y desde entonces El El mensaje final Del cierre Del canal Este Eran Dos minutos y medio Que tenía yo Para expresarme Y hay gente Y hay gente que todavía Se acuerda De que eran chicos Y con la mamá Que tejía O con el papá Que estaba entusiasmado Me han visto Así que Recojo muchísimas veces Las impresiones Agradables y laudables Y laudables De mucha gente Que me vio en la televisión Claro Porque tuvo Mucha importancia Entonces Mucho más que ahora Ahora está lleno De artistas Y de mensajes Y de peleas Entonces lo mío Era una especie De serenidad Y Me empezaron a llamar El cura Click Porque después De Después de mi De su mensaje De su mensaje O se O se Terminaba Todo O entraban Las Las religiones Este Electrónicas Que se eran Los grupos electrónicos Y entraba Un grupo Que se Que se titulaba Pare de sufrir Ah sí Sí Entonces Los que No eran partidarios De esa visión religiosa También apagaban Ahora Ahora le pregunto ¿No? Esto de De Varias religiones ¿Qué opina Al respecto? Yo creo que Entre las religiones Cristianas Esto Tiene Explicaciones Que en el fondo Está en toda La 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 esencia De las religiones Porque una religión Es un descubrimiento Una Resultado De una investigación Un sentimiento Que se concreta En un grupo Que se convence Que la relación Con Dios Tiene que ser Lo que ese grupo Encuentra Como En su experiencia En sus estudios En sus Elaboraciones Mentales Intelectuales Ese grupo Siente Porque A Dios Nadie lo vio Jamás Es decir Nadie tiene La evidencia De que su contacto Con Dios Es realmente Un contacto Con Dios Por eso Por eso La trascendencia Absoluta De manera que Todo lo que se dice De Dios Es desde El origen humano Entonces Cada grupo religioso Necesita fortalecerse Y lo que fortalece Es la multitud De adherentes Y entonces Todo grupo religioso Empieza A complicarse Con el poder Para ser Más Que los otros Y Las grandes Religiones Se complican De tal manera Con el poder Que Ese poder Llega Al ejercicio En todos los campos De la actividad humana Por eso Hay muchas religiones Y dice Decía en realidad Karl Rahner Y Otro teólogo Alemán Que tiene un libro Que se llama Ser cristiano Este Que Hasta que no terminaran Hasta que las religiones No dejaran de insistir Con sus campañas No iban a terminarse Las guerras Es decir Porque la religión Llegó también A ser La raíz De muchas actitudes De violencia Como la inquisición En la iglesia católica Y como las guerras Que El manco De Lepanto Nuestro Héroe Es de una De una guerra Religiosa Este Por cuestiones religiosas Entonces En el seno de cada religión Hay una especie De tentación De convertirla En un elemento De poder Dentro de la sociedad Y de allí Salen Una cantidad De actividades Que se programan Desde dentro Que hacen que unas Sean distintas De otras Pero en el fondo Lo que las une Que es un intento De unirse con Dios Es legítimo en todas Exacto De los libros Que escribió Que son más de 15 Como 18 Más o menos ¿No? Los libros Que escribió ¿Cuál fue El que más Lo marcó? El que más Me marcó Y que dudé mucho En publicarla Fue ese Este Mis libros Anteriores Anteriores De ese Fueron casi todos Libros de poemas Tengo 11 libros De poemas Este Este es el último De poemas Resistencia Desde la trinchera Del ocaso Ese es de poemas Ese es de poemas Son 100 poemas Bien Ya vamos a leer Algunos A ver Voy a leer Uno Y usted me dice Sobre el niño perdido Leo una estrofa ¿Puede ser? Sí He perdido a mi niño Sin saberlo Caminando la vida De su mano Constaté De repente Que no estaba Lo busqué Lo llamé Más todo en vano ¿En qué se basaba Todo esto Padre? ¿Usted Se sentaba Una tarde? Hay una cantidad De poemas Que se refieren A la realidad Que he vivido Que se vive En ese tiempo Que ha tenido Bueno Yo he pasado Todas las tormentas Ideológicas Y políticas Ejerciendo el sacerdocio Desde que salí El año 55 Viví La revolución Del 55 El 16 de junio Cuando Ametrallaron La multitud En plaza de mayo De la marina El 15 Habían allanado La casa Por aquel En Villa María Y a mí me culatearon Porque yo pedí De la federal Que hizo el allanamiento Pedí La orden De allanamiento Y el policía Que estaba Había asaltado La reja De protección Sacó la pistola Y me dijo Esta es la orden De allanamiento Y yo Sin darme cuenta Que estaba Ante un policía Me di vuelta Para abrir la puerta Y entrar al living Y entonces Me dieron Unos cuantos culatazos Y me desmayaron Allí Así que Desde allí Con todos Los acontecimientos De cambios De gobierno De dictadura De tantas amistades Que perdí En la última dictadura Con jóvenes Que conocía Claro He pasado Tiempos Que fueron muy difíciles Y siempre Con una posición De defensa De los más débiles Que hizo Que tuviera Que exiliarme El 77 Este Viviendo Viviendo Primero En el Noreste Argentino Y después En Brasil Hasta el 78 En que con el mundial Se atenuó Un poco Públicamente La persecución Y volví Y volví Pero siempre estuve En ese tiempo Con una actitud De mucha crítica Frente a la iglesia Que también Estuvo complicada De algún modo Aunque a mí A mí me salvó Primatesta Porque Cuando Menéndez Anunció En un En una reunión De suboficiales Convocada Especialmente Que ya no podía ser Que yo siguiera Predicando Y corrompiendo La juventud En la cripta Que era El lugar Donde yo ejercía Este Frente a la 14 Ejercía Como párroco Este Dijo que tenían Que eliminarme Y un suboficial Fue a la A la curia Y le avisó A Primatesta Y Primatesta Eso fue El El 13 de agosto El 77 Primatesta El 15 de agosto Me mandó A Concordia Con una carta De recomendación Para el obispo Que se asustó Mucho más que yo Porque me dijo Ay padrecito Acá también hay persecución No se le ocurra Salir a la calle ¿Y usted padre Tuvo miedo En algún momento? Nunca tuve miedo ¿Nunca tuvo miedo? No, nunca tuve miedo Este Eh Yo este Después decía Nunca creí Tanto en la resurrección Como En ese tiempo De persecución Yo no sé Era Una especie De De convicción Interior No expresa Pero yo me daba cuenta Que tenía Una gran confianza En que estaba haciendo Lo que era mejor En mi vocación De sacerdote Con esa resistencia Y que No tenía por qué temer Si me tocaba La que le tocó A tantos Que desaparecieron Este 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 Eh Sí Cuando Cuando volví De ese destierro En Brasil Eh Mi primer Sermón Fue En favor De una huelga Que hacían Los empleados De Renault Este De manera Que se dieron cuenta Que No había Cambiado Sigue igual Dijeron El padre Eh Padre ¿Y qué época Fue La que La que más Se sintió Bien Usted? Me sentí Muy bien Con los jóvenes Siempre Por eso Por eso El movimiento Escao Ahora Ese grupo Que va a cumplir 50 años Tiene 450 Chicos Este Y estudié El escautismo Y descubrí En ese estudio La profundidad De eficacia Que tiene Como método Educativo Que es Un método Que Se aparta De las formalidades Para la educación Y que Eh Imparte Con actividad Que son habilidades Eh Tanto Hacia adentro En el conocimiento De la persona En el ejercicio De todas las manualidades En el conocimiento De la naturaleza En la investigación De la naturaleza Eh Va Y en la vida En común El método De patrullas Que es un método De escau Originariamente Está usado Este Por muchos Eh Ahora por muchos Elementos Pedagógicos Este Y Es una Formación Que se va dando Como por osmos Y sin que los hijos Se den cuenta No es una formación Que se obtiene Por una existencia Desde arriba Desde los que enseñan Desde el Que sabe Sino una formación Que con la actividad Se va adquiriendo Humanamente Y realmente Los miles De escausos Que yo he tenido Me han producido Satisfacciones Tremendas En su manera De ser En la sociedad Muy bien Padre Vamos a hablar un poquito De la actualidad De lo que está sucediendo Ahora En distintos conventos Con lo último Que pasó Con relación A que se encontraron Estas bolsas Con dólares ¿Qué opina usted? Bueno Para mí Esas cosas Que están sucediendo Este Son Al menos Eh Eh Políticamente O humanamente Una especie De aprovechamiento De El papel Que la prensa Eh Y más que todo La prensa monopólica Ha estado jugando Y que ha podido Desarrollar Durante mucho tiempo Gracias a que El capitalismo Ha logrado Tenerla como cómplice Y en estos acontecimientos Para mí Aunque ciertamente Habrá Elementos de corrupción Este Eh La Armadura Que se ha hecho Es una armadura No Eh Natural Por su insistencia Ni en la publicación Que tiene Ni en la insistencia Ni en la La Obstinación De que no desaparezca Absolutamente En ningún momento Cuando va Atenuendo Cero de Báez Aparece Lo de López Cuando va Este Como una cadena Claro Y eso se va Constantemente En una especie De gigantesco Escenario Que está armado Eh Por los servicios De información Y está armado En favor Eh Desde una prensa Sumisa Y de una justicia En parte Sumisa también En favor De este gobierno Que Disimula Todas las cosas Ingratas Que está produciendo Con sus decisiones Y que en realidad Significan Eh Problemas muy Impensos Como El sacar La bola La comida De la boca A la gente Como El Estos tarifazos Que hacen La cosa imposible Este Eh Abundar de promesas Todos los despidos Que son Una advertencia Desde la OIT De que El desempleo Es Eh Está siendo ya Una realidad Muy alarmante Entre nosotros Todo eso Este Con las acusaciones Que se hacen Eh Aunque muy livianas Y sin Sin poder De transmisión Porque la prensa No les da Mucha importancia De la corrupción Que hay Dentro Del mismo gobierno Con todo lo que Eh Significa Este Esta justificación Por la Eh El blanqueo Para Darles la plata Darnos la plata A los jubilados Que hace rato Que estamos esperando Porque desde que se vendió YPF Este Ese dinero Era para Aumentarnos La jubilación Eh De paso Este La jubilación Eclesiástica Sigue también Los mismos pasos Que La jubilación Eh De los autónomos Porque Eh Incluso es Menor Que la de los mínimos Entre los autónomos Eh Bueno Pero Mi juicio Sobre esta realidad Es que es una realidad Que va avanzando De una manera Muy dolorosa Porque No tiene porvenir De éxito Yo creo que Los que esperan Es porque están creyendo Muchas cosas Que Contradicen La realidad Que están viviendo Y hay una especie De De olvido De lo que hemos vivido Y de lo que nos han prometido Con los resultados Que ha tenido Y con esto Que dijimos Que nunca más Iba a suceder Porque en realidad Una Un pueblo Eh Acosado por el hambre Acosado por necesidades Fundamentales Acosado por una especie De falta de esperanza En el futuro Para los jóvenes Eh Nunca reacciona bien Siempre termina En hechos de violencia Que pueden ser aislados Que pueden ser Eh Con terrorismo Que pueden ser Con levantamientos Paramilitares Pero No nos bastan Las lecciones Que ha habido Y el capitalismo Se ha vuelto Absolutamente Consciente De que Puede triunfar Desde Eh El mantenimiento Del dominio Sobre la prensa Y sobre La justicia Que puede triunfar En la sociedad Plenamente Bien Así que para mí Es un momento Muy feo Y muy poco promisorio Para el futuro ¿Qué opina De nuestro Papa? Bueno yo creo que Bergoglio Eh Ha Asumido El papel Eh Representante De lo único Que podía salvar A la iglesia De la falta De crédito De Este El despoblarse De De convocatoria Y de fieles Eh Y De las acusaciones Y Y La realidad De cosas Descubiertas Como Este Todo lo referido A la pederastia Y a los acosos Sexuales Ocultos Durante tanto tiempo Todo eso se venía Como una Especie de avalancha Tan tremenda Que Si no aparecía Una figura Que tuviera los brazos abiertos Que tuviera el corazón Humanizado Y que le diera importancia Al ser humano Con todas sus necesidades Eh Esto iba Este En plena En plena Pendiente De descenso Y yo creo que También La elección Este Por parte de los cardinales Obedeció a esta convicción De que Si no elegían a una persona así Se acababa todo Y Creo que Bergoglio Con todo lo que él puede Con lo que Todo lo que está en su mano Es el representante De esa línea Que es la única Que podía salvar A la iglesia Que le ha levantado Primero maravillosamente Porque hubo un momento En que el mundo cambió Ante la iglesia Después De convocatoria Hay cosas que no se pueden hacer Enseguida Pero yo creo que Esa si es una señal De esperanza Bien Si Si Ni bien La gente Se sumó Es como que Se volcó nuevamente A la iglesia La gente Si Y lo único que hizo fue Mostrar que la iglesia Tiene sentido humano Bien Padre Yo creo que hablemos Un poquito más Sobre cintapujos ¿Qué se le dio por escribir Este libro? Ya que venía con poemas Venía con Con libros Si se puede decir Medianamente Tranqui Después que hizo cintapujos Es como que A usted ¿Qué le pasó? Bueno La La génesis El origen La gestación Del libro Fue Que En el 2004 Que es cuando yo Hice todo Redacté todo el libro Se produjeron Hechos muy importantes Unos escándalos En el obispado De Irlanda De un obispo Que no había pagado A su amante Durante mucho tiempo Lo que le había prometido Un escándalo A ese nivel De obispos Muy importante Este Después se produjo En Estados Unidos Un Una hipoteca De Las posesiones Del obispado De Boston Porque tenía Que pagar Las indemnizaciones En los juicios Que se habían Declarado A los sacerdotes Que habían hecho Abuso O Este Acoso Realmente Sin tapujos Lo que cuenta Y aquí Gracie Yo dije Yo voy a Voy a Este Recoger Mi historia Este Y voy a poner Lo que yo he vivido Y lo voy a poner Para escandalizar Y para hacer ver Que se puede ser sincero Aunque uno Este Tenga cosas Que otros No aprueban Entonces Lo central Que impresionó Ahí Fue El contar Mi enamoramiento Que Viví Con mucha fuerza Que fue una cosa Que no duró Más de seis meses Porque Los Padres Se enteraron Y eso Que hubiera sido Un escándalo Bárbaro En Villa María Porque Era el año Cincuenta y tres Este Ah sí Hubiera sido Una cosa tremenda Este Quedó así Inconcluso La familia Desapareció De repente Con todo Y con ella también Y nunca más Tuve Noticia Hasta que Cuando yo volvía De Europa Después de ese viaje Del sesenta y uno Sesenta y dos Eh Me llegó una carta De una amiga De ella Que ella le había pedido Que me escribiera Cuando falleció De un cáncer Después de haberse casado Y haber tenido hijos Y le encomendó Que por favor Me escribiera Diciéndome Que había estado Siempre En su imaginación Lo que nosotros Vivimos Este Y que Si yo Me extrañé Por su silencio La explicación Era que sus padres Le habían convencido De que yo había Este Difundido En la gente De la parroquia Que era ella La que No me dejaba Tranquilo Y que yo quería Cortar Cosa absolutamente Inexacta Los dos Estábamos Planeando Irnos a Córdoba A ella Para terminar Su carrera docente Y yo para empezar Medicina Este Cuando Sucedió eso Y bueno Así se terminó Todo eso Me hirió Muy profundamente También Me alivió En alguna manera Porque yo viví Eso con Muchas Sombras De conciencia Con mucha Angustia Con muchos Insomnios Con muchos Este Y después de eso Ya fue Nada más que dolor Lo que me quedó Y de eso Aprendí Yo les digo A los novios Que me buscan Ahora Porque Estoy asediado Por pedidos Para hacer casamientos Yo les digo Que Les robo Un poquito De su felicidad Porque yo viví Esa felicidad Y cambió Mi sentido Del amor humano Absolutamente De todo lo que había Recibido en el seminario Como Necesidad De alejamiento De peligro Y el Libro Desató Una persecución De la autoridad Eclesiástica Diciéndome Que había Escandalizado A los fieles Contando eso Y contando Lo que yo conocía También de otros Muchos compañeros Que habían vivido Y que vivían En esa Y por ejemplo ¿Le pasó En algún momento Que en un sermón O después Que finalizó La misa Alguien fue Y le preguntó Si era cierto ¿Le pasó eso También padre O no? No Las intervenciones En la misa Fueron en los tiempos Bravos Cuando yo hacía Denuncias De las cosas Que estaban pasando Con los chicos secuestrados Con las torturas Que estaban Entonces sí Hubo reacciones Muy fuertes En la misa Incluso en una oportunidad Salió un señor Diciendo que me iba A denunciar A la 14 Y que me parara Porque yo estaba Insistiendo a la violencia Iban a venir A detenerme Y no pasó nada Pero Era Un abogado Este Cuyo nombre Es Vélez Funes Entonces Sí sucedía bastante En las misas De jóvenes Que yo tenía La gente mayor Que acudía Para ver Lo que pasaba Y algunos Para grabarme Este Varias veces Se levantó Este Indignada Y se fue No Pero sobre esto Toda la resistencia Fue En privado No Hubo una especie De Separación De la gente A la cual La escandalice Realmente Pero la mayoría Guardo Dos mil Más de dos mil Mails De ese año Pensé Y clasificarlos Y empecé Y me aburrí Porque es demasiado Entre largo De aprobación De esa conducta Y de agradecimiento Por haber hecho Ese grito De sinceridad Así es Ahora ¿Se arrepiente De algo? Bueno Me arrepiento De no haber amado Tanto De no haber Abrazado Tanto De no haber Recogido Y brindado Tantas veces Que pude Afecto Este Eso es lo único Que Ensombrece Un poco Este El pensar En mi partida De todo lo demás Hay una parte En que yo Estoy seguro De que Lo mejor Que podía hacer En ese momento Y que me daba En mi inteligencia Y en el entorno Que tenía Es hacer lo que hice Este Y Otra cosa Es que En este Período De mi vejez Estoy Cosechando Tanta Aprobación Tanta Amistad Tanta Tanto Agradecimiento Incluso Por cosas Que yo Ni me acuerdo Que había Hecho Usted Me casó Me casó En el jardín ¿Cómo te casé En el jardín? Si yo fui Le dije Que Estábamos Mi novio Estaba Divorciado Y que no nos querían Casar en ninguna parte Y usted me dijo Yo te caso Y me dio Una bendición Ahí nomás Una cantidad De cosas Que Este Me gratifican Y hacen que En Todas partes Donde voy Tenga Una cantidad De gente Que está Alrededor mío Afectivamente Y sé que También Alguna Este Tiene la convicción De que soy Un enviado Del demonio Pero Este Pero En mi vejez Estoy recogiendo Una cantidad De cosas Que me halagan Bien ¿Y qué Le quedó Por hacer? ¿Le quedó Algo? Yo creo Que siempre Queda algo De manera Especial Este Lo que Pude Dedicar A la Este A la Teología Hubiera Querido Especificar Mi Profundización En Teología Pero La actividad Parroquial Me llamó Más Este Y Cuando Me Ofrecieron La oportunidad De Perfeccionarme En Europa Dos veces Este No quise Porque Mantuve La línea De Comunión Con mi Familia De Unión Con mi Familia Como la Gran Línea De Unión Con La Realidad Del Mundo Este Y no Quería Cortar Los Afectos Con Un Estudio Que Fuera Muy Perfecto En Lo De Arriba Y Que Descuidara Lo Bien Y ahora Usted Que Bueno Que Que Ha Estudiado Tanto Que Ha Leído Mucho Que Significa Para Usted Dios Nuestro Señor Para A mi Jesús De Nazaret Es Una Revelación De La Profundidad Del Hombre Y Lo Profundo De Su Mensaje Es Una Humanización Que Yo Intuitivamente Busqué Desde El Principio Pero Que Ahora Vivo Expresamente Es Decir Que Ha Perdido Su Valor Lo Que Es Estrictamente Religioso Como Culto Porque Lo Que Vale Realmente Delante De Ese Dios De Jesús No Es El Darle Culto En Lo Cual Fue Especialista El Pueblo Judío Ya Sino En Tener Como Culto La Relación Con El Otro Por Eso El Único Precepto De Jesús Es Un Precepto Nuevo Que Es El Precepto Del Amor Y El Que No Puede Convertir Ese Precepto En La Norma Que Y Sus Posibilidades Sea Su Principio De Vida Yo Creo Que No Es Cristiano Y En Eso He Afirmado Todo Lo Que Predico Todo Lo Que Trato De Hacer Y Todo Lo Que Amontolándolo Así He 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 A Través De Mi Vida Y Hoy ¿Qué Piensa De Los Jóvenes De Ahora Este Para Mí Hay Una Gran Influencia Del Capitalismo Que se ha adueñado De la sociedad Y que se ha globalizado Y con el consumismo Ha disminuido Los ideales De muchos jóvenes Pero He descubierto En muchos otros Una verdadera pasión Por Por lo Humano Por el Mejoramiento De la sociedad Por la Intervención En política Por la Acción Frente a Los pobres De manera Que Creo Que Nada De lo que Hemos Hecho Los que Quisimos Tener Como Objetivo De nuestra Misión Sacerdotal Los jóvenes Con el Porvenir Nada Ha quedado Sin fruto Y yo creo Que Eso es Una señal De esperanza Y va siendo En la Sinceridad Y la Apertura Con que La juventud Cautivada Por Por lo Fácil Por lo Liviano Por lo Que Es Egoísta En Placer Ha llegado A convertir Muchísimas De las Cosas Que para Nosotros No servían En riquezas Para su Propia Vida Entre Osa La Sexualidad La Familia La Relación De Amor La Solidaridad Y Este Creo Que los jóvenes Están En camino De Restauración De los Valores Que nos Han Hecho Bien Siempre Padre Si le Digo El Cura Brochero Que significa Para usted También Bueno Es una Figura Este A mi Me duele Que se Haya Tomado Principalmente La Parte Religiosa Porque El Gran Mérito Del Cura Brochero Ha sido Ser Un Hombre De Bien De Acción Y De Fomento De Todo El Progreso De La Sierra De La Sierra Grande Y Lo Más Abierto A pesar De Que Los Ejercicios Espirituales Fueron Y son Una Cosa Bastante Austera Bastante Cerrada Como La De Que Los Gauchos Se Castigaran Dándose Azotes En Un Día Todo Eso Era Propio De La Cultura De Esa Gente Sencilla Que Su Relación Consigo Mismo Y Con Los Demás Supone Una Actitud Firme Constantemente Y Esas Cosas Que Pudieron Ser Circunstancial Pierden Importancia Como Todo Lo Devoto Todo Lo Que Sea Religioso Y Pedir Que Dios Solucione Los Problemas Nuestros Con La Actitud Que Él Tuvo Para Solucionar Los Problemas Que Vivía Su Gente Desde La Gente Chica Y Pequeña Desde Los Individuos Hasta La Sociedad Del Lugar Que Le Tocó A Él Coordinar Como Sacerdote Yo creo Que La Grandeza Del Cura Es Una Grandeza Que Masivamente Todavía Tiene Que Ser Descubierta Que Lo Que Es Regocijo Porque Es Un Santo Argentino Y Porque Hace Milagros Y Porque Se Le Puede Pedir Que Haga Cosas Que Solamente Se Pueden Pedir A Los Santos Canonizados En Realidad No Es Lo Más Grande De Su Vida La Acción Humana Que Desarrolló Entre Los Gauchos Y En Todo El Ambiente De las Dios Y Lo Que Dejo Bien Bueno La Verdad Que Una Charla Hermosa Hemos Tenido Ahora Le Voy A Pedir Que Si Esta Cámara Haga El Cierre Como Lo Por Recibir Nos En Su Casa Bueno Como Mi Mensaje Final Quiero Expresar Lo Que Fue El Comienzo De Nuestra Conversación Mi Afán Por La Comunicación Yo Creo Que Entre Las Cosas Que Tenemos Que Cuidar Es No Alterar No Arruinar No Disminuir Lo Que Es La Posibilidad De Comunicación Que Cada Uno Tiene Con Lo Inmediato Con Lo Más Lejano Y Con La Sociedad Si La Comunicación Se Altera Se Corrompe Para No Decirlo De Mera Guasa Pero Con Realismo Se Pudre Este Nos Empezamos A Descomponer Adentro Y Lo Que Llamamos Corrupción Que Es Podredumbre Nos Va A Inundar Sin Que Nos Demos Cuenta Por Distintos Caminos Cuidemos La Comunicación No Empecemos Con Mentir Nos Y Con Mentir Con Admitir La Mentira Y El Engaño Como Método Para Nada Y Para Conseguir Nada Que Pueda Ser Superior Al Comunicarnos Con El Respeto Que Debemos Cada Uno Hacia Nosotros Mismos Y Hacia Los Demás Sería Mi Mensaje Para Que Se Vayan A Dormir Tranquilos Hacia Un Esfuerzo Por Recordar Voces Y Nombres Que Ya No Están Vas A Ver Que Hay Cosas De Las Que No Te Acordas Y No Te Acordas Que Intenta El Tiempo El Mil Esos Olores Que Ya No Están Esos Sabores Que No Existen Más Solo Buena Memoria Traernos Acá Y Es Por Eso Que Quiero Esconderme En Tu Memoria Esconderme En Tu Memoria Hoy Te Te Las Te 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 Person Gracias.